y como siempre es un placer en el resaltador tener invitados de lujo esta vez vamos a hablar de una serie muy especial se llama obsesión pero ahora vamos a hablar con dos personas que tienen una injerencia bastante ahora nos van a contar un coach de actuación y un actor que no es tan actor vamos a hablar de obsesión una serie web que va a tener su finalización en mayo y tanto guillermo mustafa como raúl ojeda nos van a contar por qué les damos la bienvenida cómo están muchas gracias gracias por invitarnos sí bueno raúl por favor saluda hola qué tal cómo va bueno vamos a empezar raúl ojeda es uno de los actores de obsesión y guillermo mustafa es el coach actoral y nos van a contar un poco cómo nació esta serie y por qué tanta expectativa para la finalización bueno ahora próximamente lo que se va a estrenar sería como el sería el final de la serie ya va por su tercera temporada sale por youtube y por la plataforma de mm producciones la serie habla un poco de las obsesiones no de que cada persona puede llegar a tener son unitarios que se pueden ver este individualmente pero que van haciendo una historia y que ahora es tan importante lo que se viene a revelar este digamos todo ese trasfondo que se viene que viene sucediendo estos años básicamente el por qué digamos exacto y contanos bueno cuando en los dos primero cómo se acercaron ustedes a esta producción y después cuéntenos cómo ha sido trabajar en esta época que bueno no ha sido fácil no ha sido fácil sobre todo por la pandemia pero bueno ahí hubo un pequeño parate obviamente en ese tiempo y retomamos este a finales del año pasado todo lo que es la parte final de las filmaciones no yo personalmente empecé como actor este tengo una participación en la segunda temporada y bueno al conocer al grupo a todo el grupo de trabajo a todo el esfuerzo que venían poniendo este los chicos de mm producciones que le mandamos un saludo grande a marcelo y ariel sobre todo el equipo este bueno me me sumé en la parte de coach este actoral dirección actoral este en la cual nada este fue un trabajo que yo realmente nunca lo había hecho también empecé en su momento dirección en la facultad en la una así que bueno todo eso fue como cerrando de alguna forma y me encantó este todo ese trabajo entonces este bueno acá quizá raúl pueda decir algo más de hablar de mi trabajo no sé bueno qué te puedo decir sobre guille di paso como dije un tiempo atrás te saca lo peor y lo mejor a mí me quedo siempre dando vuelta a la cabeza cada vez que tenía en entrenamiento digo qué pasa qué es lo que estoy haciendo malo que estoy haciendo bien pero él siempre me como te dije hace un ratito me muestra el camino y después digamos que encuentro en mi propio camino no bien quiero decir una cosa que raúl hace un rato este of the record no decía que él realmente no venía del palo de la actuación este pero a su vez el personaje que le tocó interpretar este es un policía no que viene esté buscando pistas y este y él lo que tiene de particular es que es este profesor de artes marciales y bueno todo ese perfil este lo utilizó a favor del personaje este los ensayos entonces todo el tiempo buscaba una relación no entonces ahí creo yo que él es lo que decía de buscar a ver qué tiene cada uno este en particular para para ver cómo cómo puede desde su singularidad poder desarrollar este las actitudes de los personajes no como pico el bichito de la actuación mira a mí un día marcelo me vio y me dijo querés hacer de policía y yo dije este está loco pero bueno y qué tengo que hacer nada tenés que hacer unas cositas así entrar por una puerta bueno dije y resulta que era más que eso fue un engaño claro pero estuvo bien estuvo bien o sea que te puedo decir la producción es muy muy amena muy son excelentes personas se trabaja muy bien el elenco el elenco fabuloso todos muy compañeros este te contienen están todo el tiempo pendiente ya sea un papel pequeño un papel con más letra están toda la verdad fabuloso y bueno con eso que decía guillermo que me encontrado en la semana previa a las grabaciones caminando a veces por ribadavia porque yo vivo en caballito y viendo lo que hacen los policías y me encontraba caminando como ellos y a veces poniendo cara así de policía viste dijo que estoy haciendo pero bueno es ese juego que él me mostró es jugar jugar y meterle al papel la impronta de uno y bueno a mí me gustó chico se una de las cosas que cambió muchísimo en pandemia y que estábamos hablando con guillermo antes de la entrevista era toda esta transformación tecnológica que va desde el dinero hasta escuchar música y bueno pasando ahora a cómo se ve un trabajo como el de ustedes en pandemia florecieron todas las plataformas habidas y por haber y ustedes están con tres temporadas en una web y en un canal de youtube entonces esta nueva forma de de ver una historia no que ya lleva tres temporadas de cuantos capítulos cada una no no lo tengo bien el dato pero son aproximadamente entre 6 y 6 y 7 6 y 9 6 y 9 este también lo que tiene de interesante este hacer el raconto de las temporadas es que desde la primera temporada marca el comienzo también de lo que fue la productora en sus comienzos entonces van a ir viendo desde la primera segunda y esta tercera temporada que es el final que esa es una película un avance tecnológico de trabajo en equipo se empezó este bueno empezaron siendo 23 personas grabando con un celular o grabando con aparatos este de bajos recursos digamos este y cómo fue creciendo todo ya te digo yo me incorporo en la segunda temporada este bueno raúl también en la segunda y la tercera este y a lo último toda esta esta película si se quiere este final llevó todo un equipo de 30 personas y mucho más trabajo también desde la preparación ahí este bueno yo sumándome en la parte de dirección pero bueno no hay todo un equipo que viene apoyando el producto este y la verdad que se hizo mucho esfuerzo yendo a distintas locaciones a filmar este cambiando inclusive este de temporada a temporada algunos este actores en sus roles este también porque bueno este pasaron tres años y medio más o menos desde que se empezó este así que si fue fue todo un trabajo pero viene a marcar eso justamente todo un trabajo de producción y un esfuerzo desde la tecnología y desde el equipo este que bueno se ve realmente yo ya estuve viendo algún unos avances y hay que decir wow este muy buena calidad está quedando todo no me quiero imaginar cuando cuando se estrene ahora próximamente en mayo claro porque esa también es la frutilla del postre no al estreno en mayo y también en un lugar porque bueno va a ser un espacio que ya está preparado para este festejar también no la culminación de todo este sueño de tres años ¿qué es lo que ustedes sintieron leyendo el último guión y preparándose para ver cómo terminaba todo se lo habían imaginado qué pasó ahí yo te digo que tengo una mezcla de emociones o sea alegría por un lado y un poco de tristeza por todo lo que compartí con los chicos y en cuanto a la historia en sí es fabulosa fabulosa y qué te puedo decir la historia en este en esta última etapa se renueva digamos si bien habla de las obsesiones y todo este toman este toma este toma protagonismo hay dos psiquiatras que vienen a este manipular a sus pacientes de alguna forma sería este entonces a partir de esa manipulación este van haciendo investigaciones van este no quiero decir mucho porque Marcelo me estará pero bueno los creadores están ahí atrás vigilando pero bueno este en sí básicamente sería eso y se va empezando a develar todo lo que fue pasando anteriormente este ya no en capítulos unitarios sino en toda una filmación que va a durar una hora una hora y pico este y bueno van a pasar un montón de cosas y se va a ir revelando toda la historia digamos a través de esa manipulación y de sus secuaces que son sus asistentes rompecabezas de 5.000 piezas y decís mira esta pieza va acá claro mira esta era de acá a la miércoles con razón esta era la que faltaba entonces si yo le digo a la gente antes del 12 de mayo vayan y hagan una maratón no esto de maratonear que se puso tan de moda con todo el material anterior y prepárense está bien está todo es material subido menos lo último está todo subido inclusive hay un adelanto de lo que va a ser este la final digamos sociedad anónima y pero también pueden ver si quieren o sea primero quiero aclarar una cosa los anteriores este unitarios este las series este los capítulos anteriores fueron este son como cortos o sea que no tienen una continuidad claro no tienen una continuidad y no tienen el largo que si tiene el final claro entonces es ameno verlos lo pueden ver en capaz que en una hora se ven las dos temporadas este o si no hay un resumen especial subido que lo pueden ver también está subido en youtube en la página de mmproducciones que van a encontrar un resumen que van a encontrar un resumen este como para entrar en clima y que igualmente se puede se puede ver también el final y lo van a entender o sea veanlo te va a llevar esa cosa a la otra no maratoniemos está de moda es ahora sí ya que estamos va a estar muy lindo chicos siguen después trabajando hay proyectos de ustedes por su lado de ustedes con la productora que se viene en principio va a algo de la productora digamos que que va a llevar obsesión a teatro es algo que ya se está trabajando si este con carolina vázquez de directo en la dirección no sé si hay fecha todavía estreno pero sé que ya se está laburando ya hay un equipo armado este así que digamos de parte de la productora este también este va a abrir las este las áreas digamos por el lado del teatro que es algo nuevo también si este después particularmente yo voy a seguir trabajando con la productora en proyectos pero no hay nada este puntual ya veremos ya te dijeron que seguís ahí vamos a seguir y Raúl seguramente va a estar en algo va a estar siempre estoy siempre está además quiero decir que además de ser muy buen actor también es muy buena persona y muy buen compañero porque ha estado inclusive ayudando en los sets este por más que que ha tenido algunas participaciones pero en las que no tenía también estuvo así que este quería mencionarlo bueno gracias no haces llorar en serio no pero soy así medio muy emotivo bueno me parece bárbaro lo mismo digo Guillermo la verdad que cuando lo conocí al principio lo quería matar te digo la verdad te estás enterando ahora pero pero después cuando lo fui conociendo dije porque es como que uno se da una oportunidad viste y decís wow este tipo sabe lo que dice entendés y gracias a eso incluso te puedo decir algo personal estoy escribiendo un libro sobre artes marciales que ya sabía y tiene ya un final este bueno gracias a que él me guió digamos así que buenísimo lo próximo que hagan ya saben que el resaltador tiene abiertas las puertas para los dos pero lo que vos dijiste tiene que ver con esto que se armó de un equipo y se nota y se nota muchísimo chicos cuánto tiempo les llevó grabar la última parte esto que ya estamos esperando con ansias y esto se iba a estrenar en 2019 así que ahí se empezó a filmar a principio de 2019 así que nada tres años tres años tres años y medio llevó sí o sea con pandemia de por medio este pero bueno la verdad que se fue sumando gente muy importante desde la edición desde cámaras este la verdad que excelente el grupo que se fue armando y y bueno eso la verdad que ayudó y ya lo ya lo van a ver en el resultado final genial genial entonces la band el 12 en un espacio especial y después a partir del 13 de mayo lo vamos a poder ver es así el 12 sale este va a ser algo más que nada para prensa y para los este componentes del grupo y una semana después se sube a las redes y a la plataforma de mm genial buenísimo bueno nos van a tener hasta mediados de mayo entonces preguntándonos cómo termina la historia que se puede ver en youtube así que claro la vemos hacemos otra maratón la segunda genial bueno muchísimas gracias a los dos por haber estado hoy acá que sigan los éxitos esperamos tu libro gracias y esperamos tu próximo trabajo bueno muchas gracias por invitarnos y bueno ya estaremos este compartiendo el material síganos en las redes mm producciones ahí van a poder encontrar todo el material y bueno muchas gracias por el espacio y la verdad que es hermoso y estuve escuchando también lo anterior este con los invitados y me encantó así que gracias muchísimas gracias y también saludo a todo el equipo de mm producciones al big boss como le digo yo a marcelo a ariel y a todos los chicos del elenco bueno los quiero che que quiere que te diga cerramos con la emoción de raulito muchas gracias ahí va suscríbete a nuestro canal auspicia sadaik sociedad argentina de autores y compositores la música está de fiesta